¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo andamos? Su amigo Cris Olvera Pues ahorita lo que voy a hacer es que voy a ir A ver Un radio de esos radios Los están vendiendo Por 50 dólares, el más barato que se ha vendido Ha sido por 255 El más caro por 350 Más 20 de envío Es un radio antiguo Se los voy a mostrar ya que lo compre Y no hay ninguno en Venta Me voy a llevar a Tamales conmigo Le acabo de poner ese apodo hoy Ya se llama Tamales Eso me lo voy a llevar Es mi hija, de todas las hijas que tengo Es la que más quiero Entonces vamos a ir Yo y Tamales A comprar este producto Y vamos a ver que tal nos va Ojalá está en buenas condiciones Es un radio antiguo Obviamente va a estar amarillo Y todo ese rollo, pero así se han vendido Por 50 dólares Les vamos a checar Y bueno Aquí tenemos el aparatito Por cierto Encontré el control Encontré el control del que les hablaba Para el aire acondicionado Para lo que sea Que se vendió en Me parece que 20 dólares Me costó un dólar Pero ahí está Lo vamos a mandar mañana Aquí está el aparatito Del que les estaba hablando Como un radio El que me lo vendió Era un americano De hecho funciona Como pueden ver No puedo hacer Para que suene Como sonorita No, así mero No pueden ver Bueno Ocupo una antena Algo similar Me contó la historia El señor Su papá De hecho Lo tenía conectado A una bocina De donde les hablaba A ellos Por radio Y luego dice Que más que nada Los hablaba Para regañarlos Y para poner Unas buenas arrastradas Está en muy Muy buenas condiciones Vamos a Acercarlo Para que lo vean bien Chéquense nomás Lo único que voy a hacer Es dar una limpiadilla Con mis brochitas Ponerlo bonito Muy presentable Pero ahí está Prendido Tiene alarma Todo ese rollo Y más o menos De acuerdo a lo que Me contó el señor Es alrededor de De los años Setentas Sesentas Entonces Pues ahí está Pagué cincuenta dólares Por él No hay ninguno En venta En Ebay Ninguno Lo vamos a poner A vender A cuatrocientos El más caro Que se ha vendido Es por tres cincuenta Más veinte de envío Yo lo voy a poner A cuatrocientos Con treinta De envío Y le voy a poner Que voy a aceptar Mejor oferta Esos productos Puede que se vendan Hoy Si los subimos hoy Puede que se venda hoy Puede que se venda mañana O puede que se venda En un mes Lo importante Lo importante Sobre este producto Es que Los que han habido Se han vendido Y como les dije Ahorita no hay ninguno A la venta Está en muy Muy buenas condiciones Aparte De lo amarillito Que tiene El plástico Que era Blanco Pero es normal Cuando tienes Un producto Que ya tiene Cincuenta años ¿No? Entonces Y de hecho El que se vendió Por trecientos Cincuenta Voy a ponerlo Aquí en la pantalla Para que lo chequen El que se vendió Así No se vendió Con esto So Eso es algo Muy importante Lo tenemos Nosotros completo Y parece Que funciona bien El señor dice Que Tenía Diez años Sin conectarlo A la luz Y parece Que Que todo bien Entonces Tienes Tienes Diferentes Canalcitos Los botones Se sienten Bien Nada De flojos Parece Que Hasta dice USB Ahí Está rarillo ¿No? Pero en fin Gracias por ver Los videos No olviden Suscribirse Darle like Muy probablemente Haga un video De cuando lo limpia Para enseñarles Que es lo que uso Para limpiar Estas cosas Si están interesados Déjenmelo saber Pero por ahorita Ahí estamos Me voy para el gimnasio Son las 9.44 De la noche Pero mañana No trabajo Entonces Me puedo desvelar hoy Y tenemos que ir A ejercitarnos Pero muchas gracias Por ver los videos Ahí estamos A la orden Gracias por ver el video